Ambas posiciones tienen sus ventaja y sus puntos críticos ya que se encuentran tensionadas por dos polos, ofrecer elementos sobre la globalidad del plan de estudios, aunque estos elementos sean sólo superficiales, quizá el mejor ejemplo son los criterios de los organismos acreditadores, o bien, ofrecer una interpretación con mayor profundidad y detenimiento sobre algún elemento que afecte la dinámica curricular. La ponderación entre ambas también implica entender la necesidad de quienes toman decisiones, la perspectiva de evaluación global del plan de estudios puede justificar una decisión administrativa, mientras que la perspectiva de estudiar con mayor profundidad algún elemento del currículo lleva a ofrecer elementos de mayor comprensividad de la dinámica pedagógica del acto educativo. De esta manera teorías de la gestión institucional y teorías de la educación, son la base de este foco de tensión. b. La concepción de la evaluación como una actividad técnica o como una investigación en el ámbito de las ciencias sociales. Una consecuencia directa sobre la perspectiva de evaluación curricular de todo o parte del plan de estudios recae en la concepción que se tenga sobre la acción de evaluar. Entre mayores elementos se tomen en cuenta para realizar la evaluación más existe la obligación de orientar técnicamente la acción. La evaluación es concebida en esta perspectiva sólo como una acción técnica, incluso los evaluadores ofrecen guías o instrumentos para llenar y codificar la información que requieren para realizar la evaluación. Los que sostienen que la evaluación es una acción técnica, expresan que el evaluador opera con la lógica de experto barra cliente. El evaluador tiene que dar respuestas a lo que otro solicita, pero de la manera como el otro la solicita. Estufle Beham y Sinfield sostienen que en esta perspectiva el evaluador es un técnico que se dedica a aplicar instrumentos que no elabora, a codificar la información de los instrumentos y a elaborar un informe de carácter confidencial. Esto es el informe debe ser entregado sólo a quien contrató los servicios de evaluación. Por otra parte, se puede concebir la evaluación como una tarea de investigación en el marco de las ciencias sociales, esto es de las ciencias interpretativas. Esta perspectiva, más vinculada con la evaluación de una parte de un currículum, reconoce que el evaluador, como el investigador, está obligado a construir un objeto de estudio, tiene que elaborar el aparato conceptual con el que realizará la indagación de su objeto y entrega un resultado, que es un informe de investigación. c. La finalidad de la evaluación, tomar decisiones o ofrecer elementos de comprensividad del fenómeno educativo. Se trata de una tercer cuestión que se encuentra ligada a las otras dos. El punto fundamental es reconocer para qué se realiza una evaluación. Se trata sólo de cubrir un expediente para que en un informe institucional se pueda afirmar que en determinado momento se realizaron tantas evaluaciones, así en el informe de los CIES, Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior, se manifiesta que desde su creación se han evaluado 13 programas educativos, mientras que el COPAES, manifiesta haber acreditado en dos años 556 programas. Técnicamente se afirma que la evaluación contribuye a mejorar la calidad de la educación. Esta suposición responde a la perspectiva más cercana al pensamiento de gestión institucional de que una vez que se mejoran determinados indicadores por sí mismo se mejora el funcionamiento de un programa. La tarea no es tan simple como puede aparecer. La perspectiva de la evaluación vinculada a la toma de decisiones en el plano argumentativo tiene más de 30 años en el campo de la evaluación, se encuentra muy cercana a la visión técnica de la evaluación, responde con claridad a los postulados de las disciplinas que estudian la administración de instituciones, pero no necesariamente se traducen en una mejora cualitativa del funcionamiento del sistema. Por otra parte, desde 1982 establecimos que la finalidad de la evaluación era impulsar una mejor comprensión de una situación educativa, cuestión que con mayor detenimiento formulamos en 1995. La riqueza del conocimiento social es favorecer no sólo una mejor explicación de un acontecimiento, en nuestro caso educativo, sino impulsar una comprensión más abarcativa, que cuente con mayores elementos que permitan una interpretación más rica de la realidad. Por ello, la función de la evaluación es una función intelectual, por ello el evaluador opera como un investigador, pero por ello también el evaluador demanda que los resultados de su evaluación se plasmen en un informe que pueda ser discutido y analizado no sólo por quienes toman decisiones, sino por el conjunto de la comunidad. En este contexto podríamos afirmar que el incremento de las acciones de evaluación de programas educativos con fines de acreditación se ha dado a la par de un descenso de las investigaciones de evaluación que son objeto de discusión tan característicos de la época de los años 80. Las estrategias metodológicas para la evaluación curricular y para la evaluación y acreditación de programas educativos. Más allá de las diversas conceptualizaciones y debates que se hayan formulado al interior del campo del currículo, un problema central que ha tenido tradicionalmente este enfoque es la materialización de este conjunto de ideas en una estrategia metodológica que resulte clara para quienes tendrán la responsabilidad de realizar esta tarea. En este rubro tendríamos que reconocer que la antigüedad que tienen las experiencias de acreditación y seguramente su limitación a consignar aspectos más formales del funcionamiento de un programa educativo han permitido que tales instituciones ofrezcan tanto criterios como instrumentos, muy centrados en la codificación, para realización de la tarea de la evaluación. Por su parte la evaluación curricular ha tenido un tránsito lento en la definición de lo que se puede realizar en esta tarea. Como enunciamos previamente, los primeros autores del campo del currículo, concibieron la evaluación curricular, como evaluación del aprendizaje. En la década de los 70 Louis establece que la evaluación curricular debe dar cuenta de siete elementos, a saber, foco del programa. Conocimiento acumulado en un campo de conocimiento, medio de enseñanza, organización del material, estrategias de enseñanza, conducción del trabajo del aula y del rol del profesor. Como se puede observar prácticamente todos se refieren a la dinámica interna de un plan de estudios, con excepción del análisis del conocimiento acumulado. Ya en la década de los 80 se empieza a formular un concepto de evaluación interna y externa del plan de estudios. Sin embargo, esta conceptualización se mantuvo distante de los conceptos de informe de autoevaluación y evaluación que se empleaba en la acreditación de programas. Los especialistas en el campo del currículo fueron estructurando los elementos que deben tomarse en cuenta en la evaluación curricular. Estos elementos en estricto sentido también forman parte de aquellos que deben ser considerados en un proceso de reelaboración de un plan de estudios. Hemos analizado cómo en el caso mexicano la problemática curricular ha evolucionado vinculada a la educación superior, puesto que mientras en el sistema educativo que lo antecede existe un plan de estudios único, tal es el caso de la educación básica, aunque se puede generalizar al primer ciclo de enseñanza media, a los planes de estudios de las instituciones formadoras de profesores, escuelas normales, y al sistema de educación tecnológica. Por su parte, es en el ambiente de la educación superior y, específicamente, en el universitario, donde cada institución se encuentra en libertad de elaborar el plan de estudios. Esto llevó a realizar estudios tanto sobre el mercado laboral que existe para los egresados, como investigaciones sobre sus trayectorias laborales. De esta manera se fue conformando una metodología de evaluación curricular que incluye diversos elementos. Una de las más elaboradas es que la construyó Díaz Barriga Arceo, integrado por elementos de evaluación interna y externa. La evaluación interna analiza diversos aspectos de la estructura y organización del plan de estudios, así como los datos que se obtienen del rendimiento académico. De esta manera aspectos como fundamentos del plan, su vigencia, congruencia, continuidad y viabilidad, entre otros permiten dar cuenta de la primera tarea. La cual se complementa con otros datos provenientes del peril académico y desempeño docente, así como del rendimiento académico por áreas de conocimiento, de acuerdo a los procesos instruccionales y vinculado con el perfil socioeconómico del estudiante, ver cuadro 2. Posteriormente Díaz Barriga presentó una propuesta de evaluación curricular centrada en la actividad de investigación. La perspectiva del autor, es que la evaluación curricular es el resultado de un conjunto de investigaciones sobre tópicos puntuales de un plan de estudios. De esta manera asemeja el concepto evaluación curricular al de investigación en el campo de la educación. En opinión del autor esto permite lograr un conocimiento a mayor profundidad de alguno de los elementos de un plan de estudios. Esta propuesta conserva los dos niveles de evaluación curricular, aunque matiza uno al que denomina fundamentos de un plan de estudios, vinculado con los problemas de la formación y desempeño profesional en un campo laboral, y por otra parte, una serie de posibilidades de realizar estudios vinculados al funcionamiento de un plan de estudios. El problema de ambas propuestas es que su planteamiento no fue apoyado con una esquematización que permitiera su mejor comprensión. Ver cuadro 3 3 7 7 7 8 11 8 110 11 14 15 15 15 17 15 15